¡Adiós, soy yo chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Vamos a comenzar con este chisme, con este merequetén y con toda esta noticia que ha estado pasando El tema que ha surgido recientemente con el fandom de GOT7 Con J.W.P.I. y Chuchemin y estas exigencias que le está haciendo el fandom de GOT7 a la agencia Para que cancele el próximo concierto que está agendado para Hong Kong Porque, comadres, en Hong Kong se están dando con todo Allá en Hong Kong está la guerra Y hoy vamos a hablar acerca de todo esto Vamos a enterarnos un poquito también de qué es lo que está sucediendo en Hong Kong Por qué es que ha habido manifestaciones Y por qué Hong Kong es noticia a nivel mundial No olviden que se pueden suscribir a este canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links en la caja de descripción Y también, comadres, no sean culeras, vean todos los anuncios que les salgan en el video Porque no los están viendo Y nos falta comprar todavía la luz, nos falta comprar todavía cosas para el fondo Mejorar la calidad de los videos Porque me siento mal trayéndoles tanto chisme coreano con esta calidad Entonces, por favor, no sean malvadas Por favor, les recomiendo eso Compartan el video Ustedes se preguntarán ¿Qué está pasando Shiro con Hong Kong con GOT7? Si es que ustedes no siguen a GOT7 Resulta que GOT7 tiene planeado dar dos conciertos en Hong Kong El día 31 de Agosto y el día 1 de Septiembre Hasta ahí todo bien Los fans de Hong Kong estaban muy emocionados Porque los iba a visitar GOT7 Pues no, comadres Porque resulta que desde hace un par de meses atrás La gente en Hong Kong está muy enojada con el gobierno de China O sea, muy enfurecidas nuestras hermanas de Hong Kong Y no es para menos Toda la gente de Hong Kong se levantó en armas Y entonces salieron a las calles a protestar En contra de las imposiciones que estaba teniendo el gobierno de China Hasta hace cuatro días las manifestaciones habían sido pacíficas Todo aparentemente se estaba llevando en un ambiente de calma Y las protestas pues no pasaban de manifestaciones Pero hace cuatro días todo esto empezó a cambiar Porque los manifestantes se reunieron dentro del aeropuerto internacional de Hong Kong Para que se den una idea Este aeropuerto está dentro de los más grandes y más transitados del mundo Junto con los de Estados Unidos Y de Corea, junto con el de Japón Y junto con el de la Ciudad de México Son los aeropuertos que más tráfico aéreo tienen Y de donde más se conecta el mundo O sea, el aeropuerto de Hong Kong es pieza clave entre Occidente y Oriente Es decir, entre este lado del mundo De los que estamos en América, en Europa Y el continente asiático O sea, ustedes dirán Shiro, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Qué tiene esto que ver con el K-Pop? Casi nada Una pequeña es pues que si están en problemas Que si hay un conflicto civil Que si están en una guerra civil Pues no pueden ir a dar concierto Pues no pueden ir a poner en peligro a la gente A los fans y tampoco ellos se pueden ir a poner en peligro Por eso es que el fandom de GOT7 Decidió hacer tendencia un hashtag Para que llegue a oídos de J.W.P. Entertainment Todo esto Porque J.W.P. Entertainment Como que se está haciendo la loca Como la que no oye Como que la que no ve Como la que no dice nada Porque no se ha pronunciado ante esta situación Y ustedes dirán Ay, es que el concierto es dentro de unas semanas Pues no, comadres Porque ya estamos de que hay 15 días De que pase ese concierto Y muchos otros artistas Que tienen fan meetings Y que próximamente Tienen presentaciones en Hong Kong Ya cancelaron Ellas Aquí empezó todo esto Y ellas dijeron Miren, más vale aquí corrió Que aquí quedó Y ya empezaron a cancelar Todas sus presentaciones Uno de los más recientes Fue Can Daniel Que a través de su agencia Dijo que debido a todas las situaciones Que se están viviendo Allí en Hong Kong Y a todos los disturbios Decidieron cancelar el fan meeting Que iba a tener en ese país Para no poner en peligro a los fans Y para no poner en peligro al staff Y obviamente pues a él El tema de GOT7 Es un poquito más complicado Y más peligroso Porque dentro de GOT7 Está Jackson Un integrante de origen chino Este video va a ser complejo No complejo Pero va a ser largo Para que podamos entender muchas cosas Dentro de GOT7 Está un integrante Que se llama Jackson Jackson es de origen chino China es un país grandote Pero China se divide Como en diversos territorios Y uno de estos territorios Es Hong Kong Y Hong Kong A pesar de que le pertenece a China Legalmente es una región Autónoma especial Esto que quiere decir Que Hong Kong Tiene ciertas libertades Libertades que el gobierno chino A sus demás territorios Les prohíbe Como por ejemplo La libertad de expresión La libertad de prensa El internet libre Entre otras cosas Y sobre todo El libre comercio Que tiene Hong Kong Con otros países Con otras regiones Principalmente con Estados Unidos Estados Unidos Cuando liberó a Hong Kong Cuando dejó de ser Una colonia estadounidense Le otorgó Esta autonomía especial Estados Unidos Le regresó El territorio A China Pero Hong Kong Seguía siendo Hasta cierto punto libre Pues en los últimos meses De este 2019 China dijo A ver comadres De Hong Kong No me está gustando Que ustedes sean muy libres Así que Ahí les va una medida Para regularlas Para tenerlas bien oprimidas Y es que La República Popular De China El gobierno central De China Que se ubica en Pekín Le propuso Y le impuso Más bien A Hong Kong Una ley de extradición Hacia China Y otros territorios Es decir Que las personas Que cometieran delitos Dentro de Hong Kong Iban a ser juzgadas En China Bajo los lineamientos Chinos Bajo las leyes Chinas Que son muy severas Cuando anteriormente Todas las personas Que cometían delitos Eran castigadas Y eran juzgadas Dentro de Hong Kong Con estas leyes Digamos que Hong Kong Es libre Pero no tan libre Como que si puedes volar Pero no vueles tan alto Porque te bajo otra vez Les estoy explicando Todo esto Para que ahorita Podamos entender Por qué es que Están odiando a Jackson Hong Kong Se ha mantenido siempre Hasta cierto punto libre Las personas que habitan En Hong Kong Son libres Y eso es lo que Está reclamando La sociedad de Hong Kong Eso está reclamando La población de Hong Kong Que su libertad De la que ellos han gozado No se acabe por imposiciones Del gobierno central De China O sea Ellos no quieren que China Los gobierne Ellos no quieren saber Nada de China Aunque la ley de extradición Impuesta por el gobierno De China A Hong Kong Ya fue retirada Pues los pobladores No han calmado Las protestas Porque no están dispuestos A que China siga Gobernando bajo el agua A Hong Kong Porque supuestamente Muchas personas Políticas de Hong Kong China Ha intervenido A lo largo de toda la historia En las decisiones Políticas de Hong Kong Lo cual no debería de estar pasando Porque se supone Que ellos son Una Región autónoma Especial Si quieren que les haga Un video Explicándoles Todo esto Acerca de Hong Kong De China Y también acerca De lo que está pasando En Japón Y Corea del Sur Díganme aquí abajo En los comentarios Porque la verdad Es que son dos temas Muy interesantes Y que creo que Deberíamos de conocer Para poder entender Por qué es que La economía Surcoreana Hasta cierto punto Está en peligro Regresando al tema De Jackson Y en diversas ocasiones A lo largo de la carrera De Jackson Él ha mostrado Su apoyo Hacia el gobierno De China Hacia el gobierno De Pekín Y esto Obviamente Ha molestado A las personas De Hong Kong A los pobladores De Hong Kong Y también Ha molestado A los seguidores Del K-Pop En Hong Kong Que no solamente Han amenazado A Jackson Sino también Supuestamente Han amenazado A los integrantes De Hot 7 Y digo Supuestamente Porque nada de esto Ha salido De manera oficial Sino todo Ha sido a través De redes sociales En foros E información Que han compartido Los seguidores De Hot 7 Es aquí Donde interviene El fandom De Hot 7 Porque el fandom Está pidiéndole A Jwapay Entertainment Que ponga atención Ya y que se ponga Las pilas Para ver Todas estas amenazas Que el grupo Ha estado recibiendo Y que ya cancela Ese concierto Porque si Está muy peligroso Para que ellos Vayan Y es que Aquí el pedo Es que Jwapay Entertainment No ha dicho nada Acerca de esta situación No se cuando Vayan a estar viendo Este video Este creo que Lo voy a subir Antes del otro Que grabé De todos modos Vamos a esperar A ver si Jwapay En los próximos días Da una postura Ante esta situación Y si al igual Que las agencias De otros artistas Coreanos Que iban a viajar A Hong Kong Cancela Este concierto Los fans De GOT7 Están muy temerosos De que realmente Puedan atacar Y puedan hacer algo En contra de GOT7 Las personas Que están en el aeropuerto Ah porque ese es otro tema El aeropuerto El aeropuerto Está parado totalmente Hace un par de días Todavía podían entrar Y salir vuelos Pues no tan bien Pero todavía podían A partir del día 11 y 12 de agosto Allá en Hong Kong Todo el aeropuerto Quedó de que parado No entran Ni salen aviones Creo que considerando eso Y si esta situación Sigue así De que el aeropuerto Está cancelado Pues evidentemente No van a poder viajar Hasta a Hong Kong Y por la situación Van a tener que verse Obligados A cancelar Ese concierto El fandom de GOT7 Cree que a pesar De que se calme Esta situación Las amenazas En contra de GOT7 Y de Jackson Están ahí Pues eso es lo que Está pasando Actualmente con GOT7 La verdad es que Twitter está lleno De tweets De todo lo que Está pasando En Hong Kong Personas que se están Peleando en el aeropuerto No han dejado Que las personas Que tienen que salir De Hong Kong Turistas que tienen Que salir de Hong Kong Aborden los vuelos Este pedo En Hong Kong Ya se salió de control Porque además Comadres Es que les digo Que este tema Es bien amplio Porque Estados Unidos Ya notificó A Hong Kong Que ya van Escuadrones De su ejército Para poner orden Y también China Pekín Ya mandó Policías Para que repleguen A todas estas personas Y que pongan calma A toda esta situación Entonces De verdad Váyanse a Google Y busquen Hong Kong Y pongan en noticias Y van a ver Toda la cantidad De artículos Y si no Váyanse a Twitter Y nada más Pongan GOT7 Y vean como los policías Y los manifestantes Están Golpeando De verdad Que este tema De Hong Kong Si está bien complicado Yo ya me leí Muchísimos artículos De CNN De BBC News Periodicos importantes Para poder entender Un poquito De esta situación Y es bien complicado Comadres Está bien feo Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Y espero y me hayan entendido Porque yo también Me hago bolas De todos modos Suscríbanse al canal Si les gustó este video No olviden compartirlo Con todos sus amigos Eso me ayuda mucho Para que yo pueda seguir Grabándoles nuevos Videos de chisme coreano Y les traiga más contenido Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Acá abajo en los comentarios Siéntanse libres De dejar lo que opinan Acerca de esta situación Siempre y cuando Lo hagan con respeto Comadres Porque si son irrespetuosas YouTube me las bloquea Y ya ni las leemos Recuerden que yo soy Shiro Shiro no Yume Y esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye